Na 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 Esto es pa' ellos y pa' aquellos que se viven la película Que jura que se las saben todas y tienen la fórmula Creen que la vida es la cuerda flojamente ridícula Lucifer los tiene ciegos y esa es a la médula Pa' los que dicen que lo mío suena fresa y no la hace Pero en mi letra he predicho cuál será su desenlace Y eso es lo que le explica a cada uno de ellos Porque bajo su nave espacial y se las estrello Hablando de realidades odian que los confronten Dice ya viene a darme palo este money montes No son palos son consejos déjate de ser complejo Como dice el refrán si no, no llegas a viejo Tal vez lo mismo ya te cansa y sientes que te acoso Dios quiere sacarte el foso entonces por qué no avanza Es un alabanza el rap pa' que no pierdas el gozo Pa' ellos hay esperanza en el todopoderoso Porque para ellos hay esperanza Cuando sientas que la vida no tenga sentido y que solamente el silencio es quien hable contigo Cuando en tu camino tengas frío y no encuentres abrigo Detente un momento piensa, no todo está perdido La vida es simple, nosotros la complicamos Cuando la realidad por vanidad la disfrazamos Cuando gracias a la mentira a Dios la espalda le damos Y comenzamos a tener guerra con las personas que amamos La esperanza la guardamos en cajones rotos Por la fe tan pobre que la montaña ni se mueve Y es que confiamos más en otro que en nosotros Cuando confiar en Dios la clave pa' hacer lo que nadie puede Esto es para aquel que se hunde en su situación Y en su habitación piensa que la muerte es la solución Pa' aquella familia que se hunde en la depresión Porque vive dependiendo de la ayuda de una gobernación Para todo aquel que a la bebida se aferra y se encierra Porque la realidad de su vida lo aterra Ignorando que la verdad esté en la libertad Que tenga su mente donde realmente está su verdadera guerra Nadie tiene el derecho de juzgar por lo que pasa Nadie sabe lo que tú vives en tu casa Nadie sabe la debilidad que es más fuerte que tu fuerza Pero de algo estoy seguro es que Jesús toca tu puerta Hay esperanza para lo malo y para lo bueno Porque su misericordia cubre todo terreno Para que así el alma llena de sentimientos plenos Pa' ser feliz no le haga falta tener los bolsillos llenos Y esto suena Na 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 Aquí yo sigo en el entorno que uso como testigo Venga amigo que esa milla la caminaré contigo Y no se oficia que usted va a llegar hasta la superficie No se quite que la vida es una no la desperdicie El polvo es que venimos y para el polvo luego vamos El alma se puede salvar pero este cuerpo lo enterramos Dudo mucho que no sepa pero ahora yo me presto Un día mueres como rey al otro tienen otro puesto Lo digo es pa' tiuse Se oye pero no tiene provecho Si el derecho a ser los tuyos no lo han demostrado con hecho Si llorar te ha hecho débil Vives en una intrompe ¿Qué no sirve? Dura poco pero estás en una miniserie Pero traigo notificaciones para que actualicen Óyeme que puedes ser la última que se te avise Pa' dormir te ofrezco salvación para que tú te arropes Y comienzas desde cero Goyo y el Salmista López Oye que no se te olvide Que para todos aquellos que creen en el de allá arriba Todas las cosas siempre obran para bien Porque para ellos hay esperanza El Goyo Porque para ellos hay esperanza Salmista López Santo Mike Musica y conciencia en la casa Esta vez junto a Goyo Desde el cero Y Manny Montes Porque hay esperanza Hay esperanza Misterios Music Element Studios Soprano Wired Music Records Música 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 Música